Somos del planeta duplo y hemos venido a destruiros. ¡Hola, visitantes de otro planeta! Ya no hay necesidad de luchar. ¿Lo veis, amigos? ¡Corre! ¡Lucy! ¡Emme! Se han llevado a Lucy y a otros. ¡Agárrate al fiesto, Planty! ¡Asteroides! ¡Ya! ¿Te importa que te salve la vida? ¡Para nada! ¡Genial! Soy Rex Dangerfest. Esta es mi nave. ¿Son dinosaurios? ¿Qué haces en el espacio? Unos extraterrestres han secuestrado a mis amigos y voy a salvarles. Ese planeta lo gobierna una reina alienígena. Soy la reina, soy lo que quiera. ¿Un caballo que habla? Puedo transformarme en otra cosa, si lo preferís. ¿Qué tal? No, mejor como antes. El caballo tenía un paseo. Únete a mí en esta aventura para salvar a mis amigos. Enséñame a ser duro. Vamos a buscar a tus amigos. Uy, ¿quién es el perro más mono del mundo? Ah, sí, tú. Emmett. Lucy. ¿Estás distinto? ¿Te has pintado puntitos en la cara? ¿Qué? No. No me has dado. No, que va. Me parto. ¿Quién no se resbala con la piel del plátano? ¡Te vas a matar! Casi os olvidáis de mí. No me digas. Soy literalmente una linterna. ¿Cómo no me habéis visto? No me digas. No me digas. No me digas. No me digas. Gracias.